Bueno, yo voy a hacer un poco de historia. En el año 2010, en mayo de 2010, un grupo de aficionados decide montar una plataforma en Internet de evaluación científica. La crean con la denominación Amazings.es. Aquella plataforma, en pocos meses, se convierte en el portal de ciencia más importante en español en el mundo. Prácticamente, al de un año, tenían del orden de un millón de visitas al mes. Para que nos hagamos una idea, esta era la magnitud de lo que hicieron. Empezaron reclutando voluntarios, colaboradores voluntarios, en el mundo de la divulgación, de la ciencia, del periodismo, todo ello relacionado con la ciencia, y empezaron siendo unos 50 colaboradores en este momento. De una forma o de otra, están relacionados unas 150 personas, para que nos hagamos una idea. Esto, por un lado. Por otro lado, en octubre de 2010, la Universidad del Perú Vasco se pone de acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya para crear la Cátedra de Cultura Científica. Y me encargaron a mí la coordinación de esta cátedra, la dirección a los efectos que nos interesa. Por una casualidad de la vida, que ocurren a veces, yo me estaba dedicando en aquella época a divulgar biología animal en Internet, a través de mis propios medios, y contactaron los responsables de Naukas conmigo, en aquel momento de Macy's, para proponerme ser colaborador de aquel proyecto. Dije que sí, y muy poco tiempo después lanzaron una pregunta en nuestra lista interna de correo acerca de quién tenía conocimiento de alguna infraestructura que permitiera organizar un evento presencial de divulgación científica. Y se dio la casualidad de que la cátedra se acababa de crear, y tenía su sede en el Vizcaya-Aretoa, que es el parraninfo de la Universidad del Perú Vasco, en Navando Ibarra, que es un edificio magnífico, que tiene salas de distinto tamaño. Y entonces yo dije, pues aquí se podría organizar ese evento, y además con el apoyo organizativo de la misma cátedra. De esa forma, nos pusimos de acuerdo y digamos que confluyeron en un mismo evento dos iniciativas que en su concepción eran radicalmente diferentes. Incluso desde el punto de vista de la filosofía no tenían nada que ver, porque una era una iniciativa bottom-up, Naukas en aquel momento, Macy's, pues entonces era una iniciativa bottom-up, clarísimamente es un conjunto de gente que no tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo, salvo la de su propia vida, que no es poco, que se monta en un tinglao de esta magnitud, en plan aficionado, con una iniciativa que es top-down, clarísimamente. Es el rectorado de una universidad y una diputación deciden crear un organismo que se dedica a la difusión de la cultura científica, a la promoción de la cultura científica mediante la difusión de conocimiento científico. O sea, entonces, esta confluencia entre dos organizaciones que nacen con un espíritu completamente diferente y con una filosofía completamente diferente, saben encontrar un modelo de comunicación donde se aúna el aspecto, digamos, de la presencia en Internet virtual, muy importante, por un lado, junto con la experiencia en organización de eventos presenciales y también una cierta presencia en Internet, pero, ya digo, de una forma muy diferente. Y de esta manera surge Naukas Bilbao, que es un evento que en el año 2011 reúne en Bilbao del orden de 60 personas, entre 40 y 60, porque ha ido variando a lo largo de los años, divulgadores, vamos a decirlo así, porque unos sí son investigadores, científicos, otros no, en fin. Y que reúne a 400 y pico personas, 450 personas, la sala Michelena, que es la más grande del Paraninfo, Michelena, e incluso hay momentos en los que debemos impedir la entrada de más gente. Esto es una cosa que en Bilbao no había ocurrido nunca, realmente, salvo lo más parecido que había ocurrido a esto era lo que organizamos este señor y yo en la sala Videbarrieta todos los 12 de febrero para conmemorar el Día de Darwin con el apoyo de la Biblioteca Videbarrieta, que nos da una cobertura impresionante en términos de red social. Pero dos días seguidos, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde del día siguiente, 10 de la mañana del viernes hasta las 8 de la tarde con el corte para comer, 10 de la mañana del sábado hasta las 8 de la tarde con el corte para comer, 450 personas llenando unas salas donde se están dando conferencias de 10 minutos y, por lo tanto, pasan 40 o 50 personas por el escenario, que incorporan espectáculos de teatro, de magia, musicales. Estos son sorpresas que se van incorporando cada año. Esto no se había hecho nunca. Este formato no es TED, no son TED Talks, es diferente, es algo más que eso. Y esto ha acabado siendo un evento de enorme importancia. Bien, aquí las claves de esto son, por un lado, las alianzas. Antes ha hablado Nora de alianzas, Eitsiber también ha hablado de alianzas, bueno, y la RAID también. Yo creo que las alianzas están saliendo por doquier. En el caso de Naukas Bilbao, la alianza básica es Naukas Cátedra, pero luego interviene también EITB.com, que retransmite en directo todas las conferencias y las guarda en su portal de divulgación, que es este, que es Cosmos. Aquí están todas las charlas que organiza Naukas, están pinchando aquí, se puede acceder a ellas, o las que organiza la Cátedra de Cultura Científica en la Cienciateca, en la Lóndiga, que es un centro cultural en Bilbao muy importante también. En fin, aquí están también las de Quantum 13, a las que ha aludido Nora antes. Bien, esta es otra de esas alianzas. Y luego hay otras alianzas que intervienen de una manera más, no sé, más esporádica, más ocasional. El caso del DIPC, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, digo, la clave, por un lado, está en estas alianzas, el hecho de, en este caso, la confluencia en las dos iniciativas, Bottom Up y Top Down, y luego en el uso intensivo de redes sociales e Internet. Esta es una cosa que a mí me sorprende mucho, como hay todavía muchos sectores que son refractarios al uso de Internet, verdaderamente refractarios. Yo hablo con gente que me dice, ah, eso está, yo no me va a ese rollo, no me va a ese mundo. Bueno, pues si no te va a ese mundo, estás perdido. Literalmente, ya lo ha visto, lo pone manifiesto el trabajo Efecit, de la encuesta de percepción social de la ciencia, que cada vez más Internet es la manera, o sea, la manera de acceder a la ciencia. Televisión, en primer lugar, Internet, en segundo lugar, y la gente joven, además, más claramente, o sea, el papel está muriéndose, esto lo queramos o no, si no se ha muerto ya, para mí es una evidencia absoluta, y esta, digo, es la segunda clave. Bien, acabo con otra idea que me parece importante. Naukas ha sido muy potente, Naukas-Bilbao ha sido muy potente, por lo que he dicho, por esa confluencia que ha conseguido y esa reunir a tanta gente en dos días en Bilbao, todos los meses de septiembre, pero también ha generado algo que podríamos denominar Galaxia Naukas. Es una especie de Galaxia Naukas, porque de ahí han salido otras cosas, han surgido otros proyectos que han tenido también mucho éxito. Yo voy a citar algunos. Se hizo en Atapuerca un Naukas Atapuerca, por ejemplo, en Pamplona se hizo un Naukas Cocinarte. Se vino a Donosti, en relación con Quantum 13, a hacer Quantum Naukas. El cuaderno de cultura científica de la cátedra es un producto que está alimentado en gran parte por colaboradores de Naukas, así como el medio en inglés Mapping Ignorance. O sea, todo esto son productos que nacen de aquella iniciativa, y si me apuran, hasta Laica, hasta Catastro, hasta Orbita Laica, tiene muchísimo que ver, porque prácticamente todos los colaboradores de Orbita Laica, en esta primera temporada, con la excepción del Matemático y de FameLab, todos los demás son colaboradores de Naukas. Y luego está también Catastrofe Ultravioleta, el podcast, que también es otra iniciativa que de alguna forma forma parte de esa galaxia. Por lo tanto, esta es la historia que yo quería contar. Me quedo fundamentalmente con la idea de que esa interacción entre elementos que son radicalmente nuevos, radicalmente diferentes, que tienen procedencias completamente diferentes, es una interacción que genera mucha novedad, es pura innovación, no es por nada. Muchas gracias. Qué ricas.